que tal mi gente bella pues el día de hoy les le digo el tutorial de la introducción de mi ciudad una canción bastante popular en el género del mariachi y pues que inicia con arpa que vamos a hacer en esta canción está pues en la tonalidad de fa mayor si no estoy mal ahorita lo checo lo averiguo y si no se los dejo aquí pero iniciamos con un do y vamos a subir la notita de fa sostenido listo necesitamos que tenga un fa sostenido para que esté como debe ser entonces empezamos haciendo sol mido la mido y después hacemos fa sostenido mido la mido dos veces 1 2 perdón 1 2 1 2 1 2 mano izquierda exactamente lo mismo 2 1 2 1 2 2 después vienen los violines haciendo un que es sol la si do si la sol fa una disculpa no está en fa está en do mayor listo sol la si do si la sol fa pero esto lo vamos a ir intercalando con mido sol la si do si la sol fa sol la si do y mano izquierda se va a quedar haciendo sol la sol la fa la fa la vamos a hacerlo más despacio y pues ya básicamente esa es toda la introducción este es un mini tutorial de la semana pasada que se los debía y espero mañana mandarles otro tutorial listo recuerden buscarme todas mis redes sociales como yo no tanto tengo ahorita andamos con un reto de hacer introducciones de música folclórica en arpa hasta que nos hagamos viral en tiktok en facebook e instagram para si quieren ir a apoyarme con su bonito like estaría súper genial y pues también los invito a que escuchen todo mi música en su plataforma digital favorita su plataforma de streaming igual como yo no tanto tela y pues gracias por estar aquí nos vemos mañana adiós